¡Wiii! ¡Fuego! ¡Cuidado, bebé! Pongan los ositos, pececitos y aritos sucios en estos baldes, bebés. ¡Está sucio, Theo! ¡No se come del piso! Pero no se preocupen. Cuando terminemos de recoger esto, les conseguiré más bocadillos. ¡Mucho mejor! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Aquí están, bebés! ¡Pero qué forma de comer tus bocadillos, Theo! Regreso en un momento, bebés. ¡Ay, no! ¡Estos estaban sucios! ¿No se comieron todos estos bocadillos o sí? ¡Cielos! ¡Eso no suena nada bien! ¡Ni huele nada bien! Con que tres pañales a la vez, ¿eh? No hay problema. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Es muy difícil! ¡Clubbixis! ¡Ayúdenme! No la riegues tanto, Gigi. ¿Recuerda lo que pasó la otra vez? ¡Clubbixis! ¡Ayúdenme! ¡Cúbrete! Será mejor que nos cambiemos y vayamos a ayudar a Charlie. ¡No hay tiempo! ¡Tendremos que ir llenas de purpurina! ¡Purpurina! ¡Teo, ya te vi! ¡Ven aquí! ¡Te estás haciendo que esto sea muy difícil para mí! ¡Son demasiados! ¡Ayúdate! ¡Ese olor solo puede significar una cosa! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡No se preocupen! ¡Listo! ¡Eso nos dará tiempo para trabajar! ¿Buscabas esto? ¡Ayúdenme! ¡Qué genial! ¡Muchas gracias, Clubbixis! ¡Bocadillos! ¿Qué? Hola, niños. Soy yo, Charlie. ¿Pueden ayudarme? Traía puestos dos de estos pasadores. Pero ahora no puedo encontrar el otro. ¿Regresarían conmigo al principio del episodio para ver si podemos encontrarlo? ¡Bocadillos! ¡Espérate! ¡Cuidado con los bloques de Tilly! ¡Lulú! ¿Qué pasa? ¿Necesitas un abrazo? ¡Shh! 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 ¡Está bien, Lulú! ¡Ahora vuelvo! ¿De acuerdo, bebés? ¡Tengo una gran idea! ¿Ves? ¡Así! ¡Te encanta tocar los tambores, Lulú! ¡Eso es, Teo! ¡Lulú! ¡No se tiran las cosas! ¡Uf! ¿Qué es ese olor? ¿Huelen eso, bebés? ¡Eso es! ¡Es el mal olor lo que te hace llorar, ¿verdad, Lulú? ¿Mejor? ¿Ahora? ¡Glob Pixies! ¡Ayuda! ¿Quién quiere pizza con purpurina? ¡Glob Pixies! ¡Ayuda! ¡Es Charlie! ¡Y parece que realmente necesita nuestra ayuda! ¡Vengan, Glow Pixies! ¡Vamos! ¡Purpurina! ¡Lo siento, Pixies! ¡Tuve un aterrizaje salpicado! ¿Entienden? ¡Ayudadme, Glow Pixies! Lulú no para de llorar y no entiendo qué pasa. ¡Ese es un olor terrible! ¡Mariposas radiantes! ¡He olido ese olor antes! ¡Gaah! ¡Guau! ¡Creo que deberíamos revisar el pañal de Lulu! ¡El pañal! ¡Claro! ¡Bien pensado, Gigi! ¿Listas? ¡Listas! ¡Guau! ¡Este está extra apistoso hoy, Lulu! ¡No te preocupes, Lulu! ¡Vamos a arreglar esto! Bueno, Glow Pixies, su magia salvó el día de nuevo. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer por ustedes. Bueno, tal vez hay algo. Soy yo otra vez, Charlie. Pero esta vez he perdido a mi cubeta. Estaba en la cabeza de Teo. Pero ahora no puedo recordar dónde la puse. ¿Pueden mirar de nuevo y ver si pueden ayudarme a encontrarla? ¿Quién quiere ponerse el disfraz de Peppa Pig? ¿Cómo voy a elegir si todos quieren ser Peppa Pig? Muy bien, bebés. El que saque el palito más largo va a ser el primero en elegir el disfraz que quiera. Teo, te toca. Teo, lamento que estés triste. Pero puede ser Peppa Pig la próxima vez que juguemos. Vamos, Teo y Lulú. Van a poder ser un ninja y una mariposa. Ya verán que nos divertiremos mucho. Ven, les dije que sería divertido. Me pregunto dónde se habrán metido Teo y Lulú. ¡Qué raro! Tal vez deberíamos ir a buscarlos. Sería más divertido si jugáramos todos juntos con nuestros disfraces. ¡Ay, no, Tilly! ¿Qué le pasó a tu hocico de Peppa? Seguro se cayó por ahí. ¡Bebés! ¡No! ¡No! Parece que Charlie nos necesita No hagas mañana lo que puedas hacer hoy ¡A toda velocidad! ¡Efecto arcoíris! ¡Fontástico! ¿Bebes? ¿Van a romper el disfraz? ¡Hay que compartir! ¡Epa Pig! ¡Me encanta Peppa Pig! ¡Miren! ¡Soy Peppa! ¡Tengo una idea brillante! ¡Muy bien cerditos! ¡Las Glopixis nos revolcamos en otro tipo de charco! ¡Charco de purpurina! ¡Hola! Soy yo, su amiga Charlie ¿Vieron dónde escondió Gigi el disfraz de Peppa Pig? Veamos el episodio de nuevo a ver si lo encontramos ¡Lo siento, bebés! ¡Es que se siente tan bien! ¿Ven? Estaríamos muy acalorados sin este ventilador, ¿eh? ¡No! ¡Su Samantha! ¡No! ¡No no no! Tengo que encontrar una manera de refrescar a estos bebés Y animarlos Ya sé ¿Quién quiere hacer postres helados? ¿Te encanta la sandía? ¿Verdad, Lulu? Y ahora lo machacan así Bien hecho, bebés Pondré esto en el congelador y empezaré el temporizador Oh, qué bonito Abrazo de grupo Estamos... atascados Glopixis, ayuda Finalmente, un poco de alivio de este calor Sí, me pregunto cómo le está yendo a Charlie y los bebés Glopixis, ayuda Yo diría que no va muy bien Vamos, Glopixis Es hora de que nuestra chispa sea más fresca aún ¡Purpurina! Llegando en caliente a ayudar Y me atasqué ¡Qué desastre! ¡Mmm! ¡Sandía! ¡Mi favorita! Concéntrate, Gigi Primero tenemos que despegar a Charlie y a los bebés y refrescarlos ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Haz esa cosa con el copo de nieve! ¡Es tan hermoso! ¿Sammy? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Estoy en ello! Justo a tiempo, Glopixis Justo a tiempo, ¿para qué? ¡Postres helados! ¡Oh! ¡Mira! El mío es como un calcetín ¿Qué? ¡Está delicioso! ¡Hola! ¡Soy yo! Su buena amiga Charlie Y me pregunto si pueden ayudarme con algo Lulu ha perdido su pañuelo ¿Lo han visto? ¿Pueden mirar de nuevo y ver si pueden encontrarlo para mí? ¡Gracias, chicos! En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Camino equivocado, Teo! Baby alive, ¡ya! ¡Cuidado! Tilly, Teo, Lulú, no se preocupen. Están bien. ¡Aui! 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 No pasa nada. Mantengan la calma. ¡Soy la reina de las curas! Y sé muy bien qué hacer. ¿Ven? Así está mejor, ¿verdad? ¡Aui! ¡Glopixis! ¡Ayuda! ¡Glopixis! ¡Ayuda! ¡Glopixis! 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 Teo, Tilly, Lulú, ya están mejor. Eso sí que fue una gran magia, Glopixis. Van a tener que enseñarme a hacerlo. Ahora recuerden, la próxima vez que compitan, todos deben usar un casco. ¡Glopixis! 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 Tal vez deberíamos mirar de nuevo y buscar pistas. ¡Vamos! ¿Y el de Teo? Tranquilo, Teo. Se paciente, por favor. Y por último, pero no menos importante, el delicioso almomu moerzo de chili. ¡Ya está, Tilly! ¿Ves? Ahora nada se toca. ¿Mejor? ¿No? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Frijoles verdes? ¿Eso es todo? ¡Sí, sí, sí! ¡Frijoles verdes! ¡Vuelvan un segundo! ¡Ya entiendo! ¿Quieres que te los corte? ¡No! 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 Lo siento, Tilly. No te entiendo. ¿Cómo puedo ayudarte? Los frijoles verdes están deliciosos. ¡Tilly! Así no es como comemos nuestro almuerzo. ¡Tú tampoco, Teo! ¡No los aplasten! ¡Lulu, no se tira la comida! ¡Oye! ¡Flop Pixies! ¡Ayuda! ¡Mira estas bellezas de flores azules! ¡Púrpura, púrpura, púrpura! ¡Mi favorito! ¡Nunca hubo un rosado más perfecto! ¡Flop Pixies! ¡Ayuda! ¡Ahora podemos ayudar a nuestros amigos! ¡Con estilo! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡No hay tiempo que perder! ¡Florecitas! ¿Dónde está Charlie? ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Nunca había visto la sala de juegos así? ¿Tilly tenía comida verde en su plato? ¡La comida verde la asusta! ¡Oh, claro! ¿Cómo olvidé eso? ¡Cuidar tres bebés es un trabajo duro, Charlie! ¡Es difícil recordarlo todo! ¡Pero podemos arreglar esto! ¡No hay problema! ¡Tengo una idea brillante! ¡No hay problema! ¡Hola! ¿Alguien vio dónde arrojó Teo su vasito? ¡Tengo que encontrarlo! ¡Regresemos y echemos un vistazo! ¡Auchy! 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 ¡Lulú! ¿Cómo llegaste hasta allí? Bueno, parece que todos están despiertos ahora. ¡A ver, bebés! ¡Elijan un instrumento! ¡Vamos! Está bien, Lulú. Pero solo esta vez. Y luego tienes que practicar gatear, ¿de acuerdo? Es hora de cambiar. ¡Rápido! ¡Elige uno nuevo, Lulú! Bien, bebés. Tenemos tiempo para un instrumento más. ¡Ah! ¡Oh! ¡Te osculpáis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Tilly, Lulu, tenemos que compartir las campanillas. Tilly las tocará primero y luego será tu turno, ¿de acuerdo, Lulu? ¿Lulu? ¿A dónde fue? Tilly, ¿viste a dónde fue? ¿Teo, la viste? Bueno, no entremos en pánico. Debe estar por aquí. ¿Tuvieron suerte, bebés? ¡Oh, no! ¿A dónde puede estar? ¿Y si le ha pasado algo malo? ¡Glow Pixies, ayuda! ¡Glow Pixies! ¡Una, Glow Pixies! ¡Eso es Glow Pixies! ¡Hacia arriba y hacia abajo! ¡La Pixie más genial de la ciudad! ¡Glow Pixies, ayuda! Creo que lo habrías conseguido esta vez, Gigi. Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que Charlie nos necesita. ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Mobre plástico! ¿Charlie? En un momento estaba tirando de las campanillas y al siguiente minuto ya no estaba. Espera, ¿quién desapareció? ¡Lulu! ¡Lulu ha desaparecido! ¡Bien, Glow Pixies! ¡Dispérsense! ¡No te preocupes, Charlie! ¡La encontraremos! ¡Vamos! ¡Welp! No está aquí. ¿Dijiste que tenía una campanilla, ¿verdad, Charlie? Sí. ¡Eso es, Sammy! ¡La campanilla! Quizás si hacemos silencio podremos escucharla. ¡La oigo! ¡Por aquí! ¡Ahí estás, Lulu! Menos mal que estás bien ¿Cómo has llegado aquí? Ya diría que probablemente, Cam Quiero decir... ¿Quién sabe cómo llegó hasta aquí? Bueno, nos queda un poco de tiempo de música ¿Tocamos todos juntos? ¡Cucú! ¡Te veo! Por casualidad no han visto mi pandereta, ¿verdad? La puse en algún lugar y ahora no puedo recordar dónde ¿Recuerdan quién la tuvo la última vez? Regresemos y volvamos sobre nuestros pasos ¡Oh, no! ¡Cuidado! Espero que no se golpee contra el... ¡Cristal! ¡Miren, bebés! No es una luciérnaga Es una Glow Pixie Mini ¡Pobrecita! ¡Está sola! ¡Tenemos que cuidarla! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Es una cama perfecta para una dulce Glow Pixie Mini! ¡Bebés son muy amables! ¡No pasa nada! ¡Somos tus amigos, Pixie Mini! ¡Ya casi es hora de dormir, ¿cierto, bebés? Aunque no creo que esta lindura quiera quedarse adentro con nosotros ¡Ya sé! ¡Oh, no! ¡Es la alarma Pixie perdida! ¡Una Glow Pixie Mini ha desaparecido! ¡Podría estar en gran feliz! ¡Segro! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Es hora de que todos nos preparemos para dormir! ¡Vamos a cambiar esos pañales! ¡Ya saben lo que significa eso! ¡Te veo, Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Te prometo que te sentirás mejor con un pañal limpio! ¡No es tan malo! ¡Había una vez en una tierra llena de brillos y magia ¡Y en su huevo! ¡Y en su huevo había un adorable dinosaurio bebé! ¡Bueno, esto es diferente! ¡Sí! ¡Es muy divertido! Estoy segura de que esa era Charlie y sonaba como si hubieran visto algo muy lindo ¡Las Glow Pixie Minis son súper lindas! ¡Tal vez Charlie y los bebés han visto a la Pixie Mini desaparecida! ¡Rápido! ¡Tenemos que comprobarlo! ¡Corazón descontento! ¡Tengo que encontrarla! Dijo la mamá dinosaurio mientras volaba por el aire buscando a su pequeña dinosaurio bebé por todas partes ¡Mira! Dijo la mamá dinosaurio ¡Ahí está mi bebé justo a... ¡Somos nosotras! ¡Somos nosotras! ¡Las Glow Pixies! Lo lamentamos No queríamos asustarlos ¡Hemos estado buscando a una Pixie Mini perdida por todas partes! ¡Han visto a... ¡Ahí estás! ¡Gracias al brillo! ¡Y parece que Charlie y los bebés cuidaron muy bien de ti! Y después de encontrar a su bebé dinosaurio la mamá y la bebé vivieron... ¡Shh! ¡Silencio! ¡Felices para siempre! ¡Es hora de llevarte a casa a ti también, Pixie Mini! ¡Purburita! ¡Bien! Oigan... ¿Alguien vio dónde tiré el pañal de Teo? Será mejor que lo encuentre antes que mamá ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¿Ya están todos listos para ir a la escuela? ¡Ya! ¡Que tengan un día genial, bebés! Bienvenidos a su primer día de clases Soy la maestra Charlie y seré su maestra el día de hoy Hoy haremos unas actividades muy divertidas ¿Quién quiere empezar? ¡Muy bien, bebés! ¡A ver sus pinturas! ¡Ay, no! ¡Glopixis, ayuda! ¡Ya casi acabo! ¡Perfecto! Supongo que Charlie les parte el corazón ¿Lo captaron? ¡Muy buena, Sammy! Más vale que nos vayamos ¡Vamos, Glopixis! ¡Es hora de volar! ¡Siempre quise ser del color del arco iris! ¡Gracias, Tilly! ¡Ya sé que no fue a breve! ¡Sólo fue un accidente! Y todos sabemos que a veces los accidentes pasan ¿Verdad, Tilly? ¿Cierto, Lulu? ¡Ay, qué lindas! Ahora solo queda un pequeño problemita ¡Déjamelo a mí, Sienna! ¡Hagamos brillar a este lugar! ¡Vuelve a tu lugar! ¡Hora de limpiar! Bueno, yo diría que fue un primer día de clases muy animado ¿No creen? ¡Miren esas pinturas geniales, bebés! Deberían estar orgullosos ¡No sé! ¡Como que algo falta! Creo que tienes razón, Sammy Yo sé exactamente qué ¡Ahora sí! ¡Quedó perfecto! ¡Hola! En serio necesito su ayuda ¿Me puedes ayudar? ¡Genial! ¿Te acuerdas cuando Lulu dibujó un animal con las palmas de sus manos? ¿Te acuerdas de qué animal era? ¿No? Pues veamos el episodio una vez más para saberlo ¡Todo se ve delicioso, Charlie! ¡Ay! ¡Perdón! Bebés, ¿por qué no van a jugar con las Glow Pixies un ratito mientras yo limpio? ¡Bien! ¡Vamos! Baby Alive ¡No! ¡Aaah! ¡Bien! ¡ No pasa nada, Teo. Todos aprendemos a nuestro ritmo. ¡Ya caminarás! ¡Sí! ¡Nada más no dejes de intentarlo! ¡Eso es! ¡Vamos, Teo! ¡Tengo una idea brillante! ¡Escuchen todos! ¡La Operación Músculos entra en acción! ¡Muy bien, Teo! ¡Ya te estás volviendo más fuerte! ¡Vamos, Teo! ¡Son pasas! ¡Tus favoritas! ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡Tú puedes, Teo! ¡Para eso nos esforzamos tanto! ¡Sé que lo lograrás! ¡Ya! 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 ¡ ¡Teo! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás de pie tú solito! ¡Eres muy listo! ¡Oh! ¡Hola! Teo sí que hizo ejercicio, ¿verdad? Yo también quiero hacer ejercicio, pero no encuentro mi botella con agua. ¿Sabes dónde la pusieron los bebés? ¿Quieres ver de nuevo el episodio conmigo para ayudarme a buscarla? ¡Vente! ¡Vamos a buscarla!